¿Qué tal a todos de nuevo? Hoy vengo con un nuevo video del videojuego Geo Missiles del año de 1977 creado por Midway. El juego salió en abril de 1977 y en esta ocasión su modelo a imitar es a Seth World, que tanto éxito le había dado a Midway en el año pasado. Es un juego de disparos más conocido en el género Shooter. La misión del jugador es ir lanzando misiles al cielo desde el silo, que al caer impacte contra alguno de los vehículos que queremos dar. Por cada impacto acertado, el jugador se llevará una determinada cantidad de puntos dependiendo de lo que haya impactado. Puede jugar uno o dos jugadores. Se dispone de 90 segundos para destruir la mayor cantidad de vehículos posibles. Los gráficos están muy bien logrados, diferenciando perfectamente cada uno de los vehículos. Y en la parte inferior hay un sistema de puntuación, y en la esquina superior derecha aparece la puntuación que recibes cuando aciertas un impacto. Tiene una paleta de dos colores y no tiene sonido. Bueno, vamos a ver el juego para que ustedes vean cómo era su dinámica. Empezamos, teníamos nuestro misil y lanzábamos. Cuando lanzábamos el misil podíamos moverlo para que nosotros podamos impactar a los vehículos móviles, tanto helicópteros y aviones. Y bueno amigos, este es el juego de Guild Missile. Espero te haya gustado, si fue así dale me gusta, compártelo y suscríbete para tener notificaciones de los nuevos videos. Si quieres jugar este juego y conocer un poco más visita mi blog, el link te lo dejaré en la descripción del video. Hasta luego y gracias.